¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar reaccionando a canciones generadas con inteligencia artificial Más que nada de sprint, pero hay un par que no son de sprint, así que nada, disfruten Salimos de noche pero la canta de sprint y carrera A ver esto Gente, si tienen más canciones así de día, pásenmelas Hay muchas que me están saliendo en el inicio, como por ejemplo, me salió esta pared Ay, estaba antes y ahora ya no está más Ay, ya no está más Bueno, pero era básicamente, si me chica, estaba por Messi Ahora escuchamos, pero vamos por esta primera Me parece que la cantó desde el celular Se conoce desde Whatsapp Es como Anuel cuando estaba en la cárcel La voz de sprint parece un robot ¿Qué le pasa a sprint? Está cantado con muy poca gana Ay, en vez de tirar otro año podría decir sprint y carrera tiene el mari Me causa mucha gracia, ¿cómo canta? La sprint es muy rara Parece Kiko Eh, ¿cómo que sprint clandés? ¿Cómo? No le sale la R Uy, ¿qué dijo ahí sprint? ¿Qué dijo ahí? Si pasos hay de que a la gente A ver, pará, pará, Rosy, estás pagando un link ¿Qué le pasa a Rosy? Sprint, carry, role es perfecta No, este se escucha muy bien O sea, es más autotunesca, pero se escucha bien El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Amigo, se escucha muy bien esta O sea, postas suenan como si tuvieran 8 kilos de autotune Pero bueno, las botas se parecen de ellos postas No parece un audio de Anuel en la cárcel y un robot Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que se probe tu desempeño en el amor ¿Qué te pasa con la idea de Anuel? Amor, los adios de Anuel en la cárcel Historia Pero si podemos escuchar a un audio mejor que a día Mejor Aprovechale que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré O ahora me van a escuchar el tema de Anuel y Bad Bunny Es prelamento boliviano Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fui Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debe ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor Eso era muy bien, amigo ¿Cómo fue que de papel también? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Te ve ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soy Gol El tiempo que pasó Se escucha demasiado Hola, amigos Uh, este lo estuve viendo, este lo estuve viendo mucho Este me estuvo saliendo mucho Ay, ¿qué pasa, Rossi? Bata A ver Goteo de sprint No, 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 no Espera, espera Antes de seguir con los de sprint Que son muchos Vamos a escuchar a Messi cantando a Givenchy ¿Qué tenías que ver, no? G&G ponen a Messi con la policía de Louis Vuitton A esfuerzo se gana y a gusto se gasta, está bom A esfuerzo se gana y a gusto se gasta Exacto, hermano Bueno, vamos ahora con Sprint rara vez Te vi guentando con Macal No lo sé No me voy a meter Pero tenor te agro mentirosa Cuando te doy se sentí que vos sentiste cosan Entonces Cosan Cuando te doy se sentí que vos sentiste cosan Cosan Entonces supe que Supe que Solo te amé a paz Lo que andaba buscando Lo que andaba buscando Tienes que felicidad Sentí que vos sentiste cosan Entonces supe que Quiero matar feliz Me acoté a salón Porque parece que está con la D Mal Lo incondicional Como perro Subamos Te sigo amando Solo te amé a paz Lo que andaba buscando Esa felicidad Mal, le pasaron mal los lyrics Parece que le sacaron la muela de juicio Ah, pero partido lo pronunció bien Partido Se hizo un piercing en la lengua Ese era la voz de primero Filipe a Paté Roble Cartier Pa' no ver la hora Si parece lo que hay que hacer Te explico otra vez Subo come al dólar Vivo en pendiente Mi name Mi plata mía Charo para Lola No me gustaron sus relaciones Fue Igual toqué el otro día en el Lola Me puse la bucha Con un short de nada Y buce cadena Te quedo teo Sigo volando Ciudad en ciudad Tomando el club Charo para Neos Para ese simsimi ¿Qué? Para mí este es como que la cantó Medio raro Parece un texto a Texto a voz Pero siento que se parece más la voz My wife Mi esposa My wife Esposa rápida Esposa rápida Y mientras fumo Le pido a la luna La de Malibu de Coco con Isia La vimos Para mí es excelente Es muy buena Malibu de Coco con Isia La vimos de hecho con Osco El otro día vino Osco acá al stream Y la reaccionamos con él Así que la reacción la van a tener con ¿O podríamos de última poner? Vamos a escuchar Pará, pará, pará Porque acá sí lo quiero preparar Perdón gente, perdón Voy seteando estas cositas así Vamos eh Yo me dice Solo no vengo con combo Sacó un tema y todo Y como la de Coco Recoy en la escena Aparece este porno Pero me lo cruzo Y me lo conocen La puse la boca Con un metro cinta Ninguno me tiene De un fondo bonita No quieren aceptar Que tengo más tintas Yo me estoy pegando De una forma distinta Comence, 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 comence Explota, explota, explota Ok A ver, que más Quiero escuchar más cosas con IA Parece el falcón ¿Eh? Del tío Es justo saturado ¿Por qué? Bueno, no, así con la dice Anigricol sería god Tampoco vamos a poner acá Y explote todo ¿Saben? Algún tema de Homero Uh, pará Que eso va para Pará Pará, pará, pará ¿Por qué eso va para otro video? Hace una cosa Cortamos acá Y a partir de ahora Hacemos otro video Hacemos otro video